Quiero ver tu ojo que me amó Me encanta conversar con esa mirada Me ilusioné la cara de sol Abraza de mi amor Con todo tu amor bonito Contigo me encontró Un jardín de amor Esta noche, esta noche Llega la luna con la estrella Esta noche, esta noche Llega la luna con la estrella Esta noche, esta noche Llega la luna con la estrella Con la estrella Quiero ver tu ojo que me da amor Me encanta conversar con esa mirada Me ilusioné la cara de sol Abraza de mi amor Con todo tu amor bonito Contigo me encuentro Contigo me encuentro En un jardín de amor Esta noche, esta noche Esta noche, esta noche Llega la luna con la estrella Esta noche, esta noche Llega la luna con la estrella Con la estrella Quiero ver tu ojo que me da amor Me encanta tu ojo que me da amor Me encanta tu ojo que me da amor Me encanta tu ojo que me da amor Porrlelo, me bringtor Con todo tu ojo que me da amor Aunque yo no encuentro En un jardín de amor Esta noche, esta noche Llega la luna con la estrella Esta noche, esta noche Llega la luna con la estrella Esta noche, esta noche mirarás como estrellas, con la estrella Quiero ver tu ojo que me da amor, me encanta tu beso con esa mirada No has culminado, ilusiones de tener la gallina de sol Abrazando con todo tu amor muy bonito, contigo me encuentro en un querido amor Esta noche, esta noche mirarás como estrellas Esta noche, esta noche mirarás como estrellas Esta noche mirarás como estrellas, con la estrella Esta noche, esta noche mirarás como estrellas